Santo, santo, eres Señor Dios, poderoso, lindo eres Tú, lindo eres Tú, Tú eres santo, santo. El Señor Dios, poderoso, lindo eres Tú, lindo eres Tú, digno eres Tú, Dios, digno eres Tú, amén. Oh, aleluya, oh, aleluya, tenemos hoy del vino dulce, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al Rey. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética Sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto, por ese vino hermoso, comemos hoy en memoria de Ti. Aquí en este lugar hay sanidad y hay liberación. Manaje desde el cielo de Ti. ¡Gracias! 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 No moriré, sino que viviré, disfrutaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré, disfrutaré las obras de Jehová. Mi novia fue sacada de entre los pescados. Mi siervo, mi doncella, mi madre va. No moriré, sino que viviré, disfrutaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré, disfrutaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré, disfrutaré las obras de Jehová. ¡Iglesia de Cristo! ¡Iglesia de Cristo! ¡La más hermosa de todas las doncellas! ¡Canta! 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 ¡Canta delante de tu Rey! ¡Sólo la iglesia! ¡Vuestro mirando! ¡Eso! ¡Agradecido! Pues que el rey Él nos destruyó Para entrar en el tren Y nos restauró Con su poder Cuenta, ¿qué más te pasó? No existió de amor Su sangre nos limpió En su misericordia nos vistió Cuando nos llamó Si éramos un pueblo Si falló Solamente el rey Solamente el rey Traemos nuestras defensas de amor Nuestro locador Destino celestial Nosotros que somos Y nos vamos a adorar Su majestad Con su amor Y su bondad Contra el sol A que suelta Traemos El corazón de mi ley Podremos adorar De cara y cara Con su amor Y nos vamos a adorar 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 Entramos nuestras defensas de amor Y hoy entramos Aleluya Que salga la alabanza de tus manos Que salga la alabanza de tu boca Que salga este río de alabanza hoy Gloria 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 El rey El gran rey me exigió Puso arma en mi mano Y en su salvamento El lugar de Dios Con su ser de luz De su vino pozo De su vino dulce Hoy hemos probado Y su nombre es de hogar A ver, diga su nombre hoy Y su nombre es de hogar Ahora grita su nombre Y su nombre es de hogar Oh, oh, oh La alegría En la casa La alegría En el corazón La alegría La alegría En el corazón Y su nombre es de hogar De su vino pozo Y en la calle La alegría La alegría En el corazón Hoy vino dulce La alegría La alegría La alegría En el corazón Y su nombre es de hogar Y su nombre es de hogar El gusto De su vino La alegría La alegría La alegría En la casa La alegría En el corazón Hoy vino dulce En el corazón La alegría La alegría El corazón hemos probado y con su virus hemos probado y con su virus hemos embriagado. Beba del vino dulce, beba, embriaguese, vuelve a la iglesia, vuelve al embriagueo. Nos vicio de amor, sangre nos vicio, su misericordia nos vicio. Cuando nos llamó nosotros éramos un pueblo sin valor antiguo. Hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, en nuestras calles asombrados, vamos. Nuestra corona, vestido celestial, pronto, 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 pronto. Oh, bebe del vino, bebe del vino, pierde el miedo a hacer el ridículo. Bebe del vino, bebe del vino. Oh, bebe del vino, bebe del vino. Y nos vicio de amor, sangre nos vicio, su majestad, su amor y su voluntad. Entramos hoy, hay que sueldad, hay que buscar ritmos de amor. Que nuestro corazón en el atanto es perfecto. Oh, bebe del vino. Oh, bebe del vino. Con libertad, libertad, bendición, caridad, vida, gozo, alegría, alegría, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Vino dulce, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, aquí hay gozo, 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 bebemos de gozo, vino nuevo, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, corriendo yugo, corriendo yugo, corriendo yugo, libertad, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, corriendo yugo, corriendo yugo, corriendo yugo, yugo, corriendo 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 yugo, Bebemos hoy de vino dulce, bebemos hoy de vino dulce. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Maravilloso Jesús, mi hermoso Señor, llena este lugar, llena este lugar de tu presencia, y hace servir tu poder, a los que estemos aquí, yo creo en ti, Jesús. En lo que harás, en lo que harás, en lo que harás, en lo que harás, en mi hoy, en mi vida estás haciendo una obra, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. 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 poderoso lindo eres tú lindo eres tú tú eres santo santo el Señor Dios poderoso lindo eres tú y sale la oración de nuestras manos lindo eres tú poderoso santo el Señor Dios poderoso lindo eres tú y no eres tú y no eres tú y no eres tú que vive en mi casa y no eres tú en mi corazón y no eres tú mi matrimonio en mi trabajo y no eres tú mi casa y no eres tú tu eres tu eres santo 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 el Señor de Dios tu eres santo y no eres tú 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 Tú eres Dios. Tú eres Señor sobre todo. El Espíritu Santo está poniendo palabras en tu boca. Cántale, cántale. Lo que Él te diga, que digas, cántale, cántale. Dile cuánto le amas. Dile cuánto le esperas. Dile cuánto le necesitas. Oye, iglesia amada. Háblale. Háblale al oído a tu amado. Háblale al oído a tu amada. Háblale al oído a tu amado. 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 Háblale al oído Hago fluir, fluyen ríos de agua viva en este lugar, aquí yo doy la palabra que fluya, que fluya, que fluya, ríos de agua viva en todo tu ser, dice el Señor, Espíritu Santo viene sobre ti, dice el Señor, aquí se manifestará, dice el Señor, como un fluir, déjalo que fluya, pueblo mío, porque es sentido, dice tu Dios, es de mi sentir, dice el Señor, que fluyas en mi alabanza, pueblo amado. Aleluya, yo sé que hay más profecías, yo sé que hay más profecías, pero todavía no las dejo, la orden de Dios es que fluya en adoración, levanto unos minutitos más su adoración, aleluya. Cantaré con el entendimiento y cantaré con el Espíritu. Oh, Dios, aleluya, santo, santo, Jesús, Jesús, oh, Jesús. Amado mío, dígale, amado mío, dígale cuánto anhelo verte tal como tú eres, amado mío, cuánto anhelo que mis ojos te vean y estar contigo por siempre, amado, amado, amado. Comemos vino juntos, amado. Y al hombro quitará baile. Santo. 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 A ti hablo, mujer, dice el Señor. Señor, desde tierras lejanas te traje, dice el Señor. Tú has pensado que no te conozco. Tú estás enamorado de mí, dice el Señor. Tú me has buscado y me has encontrado y piensas que me has encontrado en grupo con todos los demás. Más no sabes cuánto me alegro de verte cada vez que ves en mi presencia, mujer, desde el Señor. Cada lágrima que has derramado por tus hijos, yo he estado ahí, dice el Señor. Cuando tú llamas yo voy, porque tú te estás enamorando de mí, dice el Señor. Mujer, abre tu boca y cuenta, habla de mí, habla de mí, y los demás se enamorarán también. No temas en predicar, no temas en hablar, no temas, dice el Señor, que yo abriré mi palabra. Y me verás ahí y hablarás de lo que verás, dice el Señor, mujer. Ve y cuéntales, ve y háblales, y verás como los demás cambian, porque se enamoran de mí, como tú estás enamorada de mí, dice el Señor, mujer. ¿Qué te detiene, pueblo mío, que te aflige, amada mía, dice el Señor? ¿Acaso no he sido yo quien te ha sostenido? ¿Acaso no he sido yo quien te ha sostenido? Te recuerdo el pacto que hice contigo. No te desampararé, dice el Señor. No te desampararé, Dios mío, no te dejaré solo, pueblo mío. Es grande la bendición que está sobre ti, dice el Señor. No te desampararé, Dios mío. No te desampararé, Dios mío. No te desampararé, Dios mío, que te ha sostenido. Dice tu Padre. Soy yo quien te lleva de la mano, dice el Señor. Señor, pues yo traigo, dice el Señor, la lluvia tardía y temprana, dice el Señor, pues también he dado la orden de abrir oídos, dice el Señor, para que oigas como desciende la lluvia, dice el Señor. Señor, Hijo mío, he visto tu corazón, he oído tus palabras cuando dices por qué soy indiferente a tu presencia, oye, te digo, solo abre tu boca y adórame, alábame, y estoy tan cerca de ti que llenaré tus palabras, tu boca de palabras, solo ábrela, abre tu boca y adórame, adórame de día, de noche, y podrás sentirme que yo estoy tan cerca de ti, en el nombre de Jesús. Hoy el Señor ha traído libertad, libertad, libertad. El Señor ha extendido su mano y está sacando de la cisterna sin agua aquellos cautivos, hoy salen en el nombre de Jesús. Si usted ya recibió libertad, levante sus manos por alguien que no está aquí, que reciba libertad en el nombre de Jesús. Vida, 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 oso, alegría, diga gracias, gracias, gracias Señor. Mi amor, mis socorro ha sido tu. Mi amor y nuestro pueblo ha sido tu. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu día está. me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido me hizo como has sido tú y en la sombra de esta lágrima yo me gozaré mi alma está, mi alma está pegada a ti porque tu diestra todo tu diestra me ha sostenido todo tu diestra me ha sostenido oh aleluya le palmas al rey hoy paloma blanca alza tu vuelo lleva un mensaje hasta los cielos dile a mi amado que yo le espero que contemplarme es mi gran anhelo y pienso y pienso cada momento en sus promesas que dan aliento que mis tristezas se van corriendo cuando cuando lo escucho está diciendo malo 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 dile a mi amada que malo 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 Que esté velando y que conmigo se irá a volar Dile a mi amada, que pronto vuelvo, así te dice tu amado, para llevarte Hasta el firmamento, por favor, paró, dile a mi amada, que esté velando y que conmigo